¡Vamos, Migue, vamos! ¡Vamos, Migue! ¡Venga! ¡Venga, Migue, venga! ¡Ahora no te me cohibas! ¡Que estás con una bailarina! ¡No te me cohibas ahora! ¡Venga! ¡Venga, Migue, venga! ¡Venga, Migue, venga! ¡Venga, Migue, venga! ¿Qué estaba? ¡Ayer, pero llegó tarde ya! ¡Venga, Migue, venga! ¡Venga, Migue, venga! ¿A dónde la he hecho? ¡Eso lo voy a hacer de la mujer! ¡Ay, no sobre cómo encontrar otra mujer! ¡Porque tú eres mi vida, mi vida! ¡Venga, Migue, venga! ¡Contigo! ¡Venga, Migue, venga! ¡Venga, Migue, venga! ¡Venga, Migue, venga! ¡Venga, Migue, venga! ¡Venga, Migue, venga!